¡Suscríbete al canal! ...hubieses visto el día cero, que fue haciendo esta granja de aquí, que la he terminado hoy, porque no sabía cómo funcionaba el tema de los spawners y el problema en todo momento fue que no estaba a 8 bloques, estaba a 10, y entonces los spawners no me detectaban. Ahora, como podéis escuchar, sí me detectan. Me detectan bastante bien, creo. Globo, mate. Nunca se me hicieron bien, ¿vale? No, 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 no. Estoy muy rato con los comandos. Creo que es cada 4 minutos, puede ser. Esto ya lo haré bonito yo en otro momento, por ahora. Ahora, soy feliz de que funcione. Todo porque hay... no preguntas. Fue un día muy duro y dejémoslo en que hacer esta granja me ha costado bastante más de lo que parece. Fue un día muy duro. En plan serio, una serie de Minecraft pero encima con 300 mods. Solo que el nombre era como muy largo y dije... ¿Y si lo llamo como la última serie de mods que hice que se llamaba Redland? ¡Sí! Ya que estamos. ¡Sí! 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 La granja ya la he terminado! La granja ya la he terminado. Ahora lo que tendré que hacer es otra cosa. Pero terminar la granja me ha ayudado mucho para... para cosas posteriores. Agradecido. Vale. Vale. No, 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 no. Vale. Y ya no. Por favor. Pues mira, más o menos va a terminar a la par. Vale. Ya lo haré bonito en otro momento. Vale. Y ya 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 ya. No me quemen. Vale. Vamos a hacer recuento. Vale. 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 Bueno. Vale. 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 Buscamos uno con protección Porque la protección Sí Vamos a buscar uno con protección La máxima protección que nos pueda dar Vamos a buscar uno con protección Vamos a buscar uno con protección Lo siguiente que voy a hacer por cierto va a ser Que por debajo de esto Por debajo de todo esto Hayan tolvas Vamos a buscar uno con protección 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 Vale Protección Protección ¿Cómo? Auto smelt Ya lo tengo Pois no Lo que pasa Las listing Lo que pasa Lo que pasa Lo 55 Lo que pasa Lo крас Lo que pasa Lo que pasa Lo lo que pasa ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me queda papel? De hecho sí Por un libro y pluma me da una esmeralda ¡Suscríbete al canal!